Virgen María, que estás en los cielos, perdónales Por todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que piensan de mi, perdónales Por todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que piensan de mi, perdónales Oh Dios, perdónales, vos no saben lo que dicen Cada día hablan de mi ser y de entender que si lo hacen es porque por mi nombre viven Oh Virgen, perdónales, porque quieren compararse con el rapero más cualificado No estén bien caros si no lo han dado, simplemente tienes que cruzarme Damn, mis temas hablan por sí solos, tus temas solo dicen shit Nigga, y es que ahora sí de todos modos, ya de llamar MC Willy nigga, porque hablas de mi, hablas de mi sin saber que decir Soy el aire que respiras, sé que me admiras aunque no lo quieras decir Mentes de ruidas perdidas solo por mentiras y por la mala información Mentes abiertas con pocas docencias de rap, eso es falta de dedicación El rap de Guinea es una fábrica de rappers y yo la mejor invención Me hablas de espaldas y a verme quieres saludarme encima con mala intención No, no puedo permitirlo, no, no pienso permitirlo Todo lo que digo a esas espaldas en mi cara tienes que venir a decirlo Yeah, Virgen María sin ti que harías que no lo sé Libra María Jerez y ayúdame a mantener siempre mi fe Virgen María que estás en los cielos, perdónales Me hablan de mí mientras tienen problemas personales Se meten conmigo y cuanto menos me doy cuenta No tienen vergüenza, no, no tienen vergüenza Yeah, Virgen María que estás en los cielos, perdónales Yeah, Virgen María que estás en los cielos, perdónales Yeah, Virgen María que estás en los cielos, perdónales Por todo lo que dicen, todos lo que hacen, todos los que piensan de mí, perdónales Vigen María que estás en los cielos, perdónales Vigen María que estás en los cielos, perdónales Vigen María que estás en los cielos, perdónales Por todo lo que dicen, todos lo que hacen, todos los que piensan de mí, perdónales Cuando hablan de mí solo me dan popularidad Viven de cuentos, ignoran su realidad, carecen de personalidad ¿Cómo es que sabes de mí? No eres ni mi amigo ni mi familiar Business o asismo, si me vistes en tus chismes, será pura falsedad Seamos exactos, por mis actos, te das cuenta Que este negocio tiene calidad, tiene calidad Y más que tú, negro yo los hago más Voy que es la actitud, con amplitud Te muestro rap con magnitud, gracias por hablarme Les muestro mi gratitud, pasan más tiempo En lo ajeno que en lo suyo, ¿de dónde está el orgullo? Tienen las críticas como el desayuno, manos armenicas que atacan Si quieres hacer barrio, no provoques si no quieres conocer a este capullo Todo el día solo acuden al Snapchat All day 24 no se cansan Miren lo que haces para luego comentar Y siempre inventan, tienen un problema mental Oh God, adoro y hit em, hope you forget em Porque no tienen la culpa Están en otro mundo y cada segundo me fijo que tienen la realidad oculta Virgen María que estás en los cielos, perdónales Me hablan de a mí mientras tienen problemas personales Se meten conmigo y cuanto menos me doy cuenta No tienen vergüenza, no, no tienen vergüenza Virgen María que estás en los cielos, perdónales Virgen María que estás en los cielos, perdónales Virgen María que estás en los cielos, perdónales Por todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que piensan de mí, perdónales Virgen María que estás en los cielos, perdónales Virgen María que estás en los cielos, perdónales Virgen María que estás en los cielos, perdónales Por todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que piensan de mí, perdónales This is a Last Phase Production Virgen María que estás en los cielos, perdónales Virgen María que está en los cielos, perdónales Virgen María que estás en los cielos, perdónales